Por una laptop le quitaron la vida a su hermano. En un video fuerte pide la renuncia del gobernador del mazo. Lo único que yo quiero es que renuncies y si es posible date un tiro. Le vas a hacer un favor al país y a la humanidad. Pide el hermano de un joven asesinado a bordo del transporte público al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo. Fernando Ortiz Domínguez, maestro de una escuela secundaria, fue víctima de la inseguridad que vive el estado de México y camino a su trabajo delincuentes le dispararon al negarse a entregar su laptop. El docente recibió disparos de arma de fuego en el pecho cuando viajaba en una unidad de la línea Estrellas del Noroeste la mañana del miércoles en Paseo Tolocan, la avenida más importante del Valle de Toluca. El catedrático no resistió y murió en los asientos del camión. Los responsables bajaron para internarse en las calles del municipio San Mateo Atenco. No se tienen pistas de ellos, el autobús no tiene cámaras de seguridad. ¿Qué vas a hacer para responder por la muerte de mi hermano? Lo que le acaba de pasar a mi familia a ti te vale madres. Esto no se va a quedar así. Tú, alza a la tarifa, sólo quieres llenarte los bolsillos, insiste. Un joven identificado como poeta de las ilusiones, graba un video a las afueras del servicio médico forense, después de reconocer los restos de su familiar, donde reprochó al gobierno estatal la falta de seguridad en la entidad. En la grabación, pide a los usuarios, que fueron testigos, aportar pistas que ayuden a dar con los agresores, para que su caso no quede impune. Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por este hecho. Una desgracia. Tuve la tragedia de enterarme que mi hermano fue víctima de un homicidio. Alguien le disparó. Estoy en el seméfo donde vine a reconocerlo. Agrega en la secuencia de imágenes difundidas en redes sociales. Además, compañeros y alumnos del plantel, donde impartía clases, escribieron una carta al asesino del maestro, donde evidencian el dolor y vacío que deja en una familia después de haberlo privado de la vida. La entidad mexiquense tiene uno de los transportes públicos más deficientes y caros del país, sin embargo, encabeza el primer lugar nacional en los delitos de robo, que en su mayoría se cometen con violencia. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video.